¿Queréis participar como casa de acogida de un pequeño saharaui este verano? Cantabria por el Sahara comienza un año más su campaña de captación de familias para el programa Vacaciones en Paz. Los niños y niñas seleccionados en los campamentos viajan a sus destinos de acogida. Los nuevos descubren entre curiosos y asustados un entorno completamente desconocido, mientras los repetidores se reencontrarán con las familias del verano anterior. Serán embajadores de su pueblo en nuestros municipios. Tendrán la oportunidad de disfrutar de completas revisiones médicas. Y participarán en multitud de actividades lúdicas integrándose casi por completo entre nosotros a lo largo del verano. ¡Gracias! 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 Al finalizar las vacaciones toca hacer las maletas, despedirse emotivamente y emprender viaje de vuelta junto a los suyos cargados de nuevas experiencias que contar. Los pequeños saharauis regresan felices a sus huilayas en el desierto argelino junto a sus familias con el deseo de no tener la necesidad de volver el próximo año. Pero con la esperanza de volver a encontrar familias solidarias que les acojan de continuar la injusta situación que les mantiene desde hace 41 años como refugiados en campamentos provisionales. Contacta con Cantabria por el Sáhara.